Con este callado heriré las aguas del río y se convertirán en sangre. Los peces morirán. El olor será terrible. Los egipcios no podrán beber de su agua. No te pierdas lo que viene en Moisés. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Solo aquí en Telemetro.